El día 10 de diciembre, el alcalde electo de Saltillo, Jericó, Abraham Omaso, convocará conferencia de prensa para dar a conocer los nombres y cargos que ocuparán sus colaboradores a partir del día 1 de enero del 2010. Se han escuchado varios nombres, lo que te puedo decir es que el 10 de diciembre vamos a confirmarlos oficialmente y bueno, lo que te puedo decir es que estamos buscando gente preparada, que traiga el compromiso de trabajar 24 horas por los saltillenses, que el teléfono nunca se apague, que si a las 2 de la mañana se haya una urgencia, que demande el ayuntamiento, que demanden los saltillenses, tendremos que estar siempre para servirles y que bueno, el 10 de diciembre oficialmente combate a una conferencia de prensa para dar a conocer el nombre de los que serán los futuros funcionarios, los futuros empleados de los saltillenses. Por otra parte... Servidores públicos, ya no, ya, quitemos esos funcionarios, vamos a poder servidores públicos que están para servir al público en general. Por otra parte, Jerico, ¿cómo le fue en la reunión reciente con el gobernador Humberto Moreira? Excelente, vimos los asuntos municipales que corresponden a Saltillo o el tema del crédito que tenemos, que es un crédito controlable, es uno de los mejores municipios del estado en materia financiera. Efectivamente viene un recorte presupuestal en materia de participaciones para todos los municipios del país, no estamos exentos los de Coahuila, se estima que recibamos casi un 20% menos de recursos los saltillenses, me refiero. Para RCG informó Eduardo Hernández.